La historia de petróleo y gas comienza hace poco más de 6 años. Hasta el 2003 en nuestra provincia no había ningún área de exploración, solo estaban otorgadas 3 áreas de explotación de hidrocarburos. Pero algunas historias dejan de ser del pasado y se convierten en futuro. Durante los años siguientes y hasta la fecha, se otorgan 19 áreas de exploración y 4 concesiones de explotación de hidrocarburos. De este modo, Chubut se posiciona como la primera provincia productora de petróleo con el mayor porcentaje de la producción nacional, seguida por las provincias de Neuquén y Santa Cruz. Y no se trata de un récord para unos pocos. El trabajo genuino entre los años 2004 y 2010 ha tenido un aumento real del 123%. Actualmente trabajan de manera directa e indirecta en el sector cerca de 14.500 trabajadores. Y con la licitación de estas nuevas áreas, la historia promete continuar. A las que ya forman parte del paisaje típico de la región, desde el 2003 a esta parte, se le suman La Niriwao Sur, Río Gengel Norte, Colué Huapi, San Jorge Marina en Comodoro Rivadavia y San Jorge Marina Norte. Dijimos que contaríamos una historia que nos enorgullece, que protege uno de los principales recursos generadores de empleo, que procura una explotación racional del recurso y el cuidado del medio ambiente, que nos permite, más allá de estos números, pensar y saber cómo sigue nuestra vida cotidiana, hoy y mañana. Petrovinera Chubut, Sociedad del Estado. Chubut, cada día un nuevo desafío.